Hola amiguitos, bienvenidos a la Hora del Cuento en la Biblioteca de la Quinta. Mi nombre es Minerva y hoy les voy a leer el libro Soy el más fuerte por Mario Ramos y les quiero dar las gracias a la editorial Corimbo por darnos permisos de leer este libro en línea. Vamos a empezar. Un día un lobo que ha comido muy bien y por tanto no tiene hambre decide dar un paseo por el bosque. Es ideal para hacer la digestión, comenta. Además, aprovecharé para comprobar qué piensan de mí. Se encuentra un gracioso conejito. Buenos días, orejas largas. Dime, ¿quién es el más fuerte? Le pregunta el lobo. El más fuerte es usted, maestro lobo. Desde luego, sin duda alguna, con absoluta certeza, responde el conejo. El lobo orgulloso continúa su paseo por el bosque. Mmm, qué satisfecho estoy de mí mismo. Dice, inspirando el intenso perfume de las encinas y las setas. Se encuentra entonces con caperucita roja. ¿Sabes que este color te siente muy bien? Te comería a besos. Dime, tesoro, ¿quién es el más fuerte? Es usted, usted y nadie más que usted. Seguro, gran lobo, nadie puede negarlo. El más fuerte es usted, responde la pequeña. Ah, exactamente como pensaba. Soy el más fuerte, me gusta que me lo digan y que me lo repitan. Adoro los cumplidores. No me canso de oírlos, dice feliz el lobo. No tarda en encontrarse con los tres cerditos. Qué veo, tres cerditos lejos de su casa, qué imprudencia. Decidme, pequeños, ¿quién es el más fuerte? El más fuerte, el más robusto, el más guapo, sin duda. Es usted, gran lobo malo, responden a uno los tres cerditos. Es evidente, soy el más feroz, el más cruel, soy el gran lobo malo. Todos se mueren de miedo al verme. Soy el rey, canturea el lobo. Un poco más lejos, se encuentra con los siete enanitos. Vaya, esos que no paran de trabajar. ¿Sabes quién es el más fuerte? Pregunta el lobo. El más fuerte es usted, señor lobo. ¿Responden a la vez los hombrecitos? Ajá, más claro que el agua. Sin discusión, todo el mundo lo sabe. Soy el terror del bosque. Soy el más malo de todos. Proclama feliz. Entonces, se encuentra con una especie de sapito. Hola, repugnante animal. Supongo que sabes quién es el más fuerte, dice el lobo. Oh, claro, la más fuerte es mi mamá, responde la especie de sapito. ¿Qué, picho, asqueroso, miserable, gusano, quieres pelea? Creo que no te he entendido. ¿Quieres repetírmelo, por favor? ¿Quién es el más fuerte? ¿Qué, picho, asqueroso, miserable, gusano, quieres pelea? Pero, sí, ya te lo he dicho. Es mi mamá la más fuerte y también la más buena. Menos con los que se portan mal conmigo. Responde el pequeño dragón. ¿Y tú, quién eres? Yo, yo soy el lobito bueno, responde el lobo, retrociendo prudentemente. Su mamá era la dragona grandota. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muchas gracias por acompañarme hoy. Y por favor, hagan click si les gustó el video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!